Polémica ha generado un video realizado por la Fundación Iguales que busca informar y educar sobre diversidad sexual y que hace una semana se emite en las pantallas del metro. Marcela Aranda, precursora del Bus de la Libertad, lidera una contracampaña que busca paralizar lo que a su juicio es ideología de género en el transporte público. ¿Sabes cuál es el color favorito de tu hija? El naranjo. ¿Y la música que más disfruta? El hip hop. ¿Y su orientación sexual? El video habla de diversidad sexual. Lleva una semana en las pantallas del metro y desde entonces genera polémica. ...define como heterosexual. La orientación sexual es la atracción que sentimos por otra persona, ya sea del sexo opuesto, del mismo sexo o bien de ambos sexos. Es un video que habla sobre cómo los padres y las madres pueden acercarse y deben hacerse cargo de educar en este tipo de temas. La política que más disfruta dura... A 30 segundos se emite 6 veces al día en pantallas como estas y busca según sus creadores solo informar y educar. Un video que sin embargo no gustó a todos. En pocos días carteles como estos tapizaron murallas y el hashtag no más ideología de género en el metro fue trending topic en redes sociales. A la cabeza del movimiento Marcela Aranda. Nos parece altamente grave por el contenido de la campaña. La formación psicosexual de los niños es atribución según la constitución de los padres. Y no puede ser impuesta una visión muy particular de una minoría y además que tiene afección sobre la educación de los niños. Según la precursora del famoso Bus de la Libertad se estaría imponiendo una visión ideológica de manera subliminal con la que no están de acuerdo. En dos días han reunido 27.000 firmas para que saquen el video de circulación. Aquí se está vulnerando la salud de los niños, se está vulnerando el derecho preferente de los padres. Y nos parece grave que este gobierno y estas instituciones puedan pasar por sobre estos derechos constitucionales y nadie diga nada. Aunque muchos intenten confundirnos, la orientación sexual no es un invento y nadie puede discriminarnos por ella. Enseñales que pueden contar contigo para ir resolviendo las dudas que aparezcan en el camino. Desde la Fundación Iguales aseguran, las críticas incluso han ayudado a que más gente hable de diversidad sexual. Precisamente el objetivo que siempre han perseguido. El Kirchhoff es una campaña que responde a la solicitud de padres y madres particularmente por más educación y por poder ser ellos y ellas quienes guíen la conversación. Lo que estamos buscando es que tengamos una conversación como comunidades, como país, respecto al respeto en los espacios públicos. A través de Twitter, Metro respondió a las críticas. Hoy reafirmaron su postura, pero aclararon, solo facilitaron el espacio. No financiaron ni crearon el video. Es una campaña que busca generar una discusión en torno a un tema que es un tema hoy día social relevante. Y como medio de transporte nosotros aportamos y queremos en el fondo ser un medio inclusivo donde todas las personas se sientan acogidas. Más de 200 organizaciones conforman el movimiento hoy liderado por Marcela Aranda. No descartan iniciar acciones legales para impedir que campañas como esta sigan difundiéndose. Aunque el video hoy en la polémica se seguirá emitiendo hasta fin de mes junto a otros dos más próximos a estrenar.